Si en la vida hay proyectos que emocionan, este es uno de ellos. Un proyecto demasiado ambicioso que competirían con los gigantes como Disney y principales atracciones, no solo del continente americano, sino del mundo, ubicado en Nuevo Vallarta. Este vídeo hablaré de, qué es Mundo Vidanta, lo que prometen y los avances, ya que ellos mismos pusieron la vara muy pero muy alta. En mi caso tuve la oportunidad de trabajar para la compañía y nos explicaron su más grande proyecto a detalle, Mundo Vidanta, donde generarían miles de empleos y detonaría la economía turística en México, volviéndolo un centro turístico inolvidable. Pero, esto se lleva diciendo hace años, entonces, ¿qué pasó? ¿Se hará o se cancelará Mundo Vidanta? Descúbrelo a continuación en Mexa Esquiscraper comenzamos. México presumió este miércoles la fortaleza del peso mexicano. Hoy presentamos, ¿qué pasó con Mundo Vidanta? Para quienes no sepan, Grupo Vidanta, fundada en 1974, es un conglomerado mexicano de hoteles y centros turísticos líder en México, teniendo presencia en todo México de menor a mayor medida. En mi caso fui colaborador de esa empresa en varias ramas y me percate de una cosa, siempre intentan tener lo mejor, el tener cinco estrellas no basta, y no es por ser la me bota sopalero, en serio te capacitan para que las sepas y las cumplas al pie de la letra, o al menos de la mejor manera posible, cada uno tendrá su experiencia, pero al menos eso es lo que yo viví trabajando ahí, además de que hacía que todos cumplieran. Veamos lo que prometieron. Imagine una empresa con los destinos vacacionales y de entretenimiento más asombrosos en los lugares más bellos del mundo. Ahora imagine un futuro con nuevas y únicas experiencias en mar y tierra. Somos Grupo Vidanta. Para este enorme proyecto, nos dicen que nos olvidemos de los parques temáticos y pensemos en parques de ensueño. Textualmente su página oficial dice, el desarrollo de lujo más importante de Latinoamérica. Prometen tres parques de ensueño. El primero, con el nombre de Dream Park Inmersivo, o en español, Parque de Ensueño Inmersivo, donde se podrá explorar ruinas antiguas, y recreaciones de lugares como selvas misteriosas y con una experiencia inolvidable. El segundo con el nombre de, Dream Park Aquatic, o en español, Parque de Ensueño Acuático, promete tener atracciones de ensueño, en su página dice textualmente, las mejores atracciones del mundo. El tercero es el Dream Park, o Parque de Ensueño, que estará enfocado en la naturaleza para que te inmersas ya que estará lleno de colores y magia. El complejo contará con tiendas, show en los lagos que habría en el complejo. Además de conciertos de artistas nacionales e internacionales, también darán diversos espectáculos al aire libre. Además prometen que contará con un teleférico, llamado, Sky Dream Park Góndola, en español, Habría varias traducciones a eso, pero le terminaremos diciendo, teleférico. Los parques al ser tan masivos necesitarán una forma de transporte y es ahí donde entra el teleférico que, transportará a los huéspedes y visitantes por todo el complejo, contando con cinco estaciones. A estas instancias ya te diste cuenta que ellos mismos, por sus palabras y lo que prometen han puesto la vara muy alta, no solo han dicho que serán el mejor de México, dijo el mejor de Latinoamérica y posicionarse como los mejores en el mundo, pero, ¿cómo van? Oficialmente fue anunciado a finales del 2014, en ese tiempo estaban sacando los permisos para iniciar obras, lo cual ya en el 2015, se empieza a ver movimiento en el lugar. El proyecto atravesó por varias cosas y para no decir lo que sabemos todos, sobre el retraso del bicho extranjero y que pusieron una cosa aquí y un ladrillo allá, te mostraré las imágenes lo más reciente del proyecto. Empecemos diciendo que el teleférico ya está listo, se hicieron las pruebas y todo está funcionando como debe de ser. En su página oficial lo dice, pero me di a la tarea de ir al Hotel Vidanta más cercano, estando a 34 minutos de mi casa, y preguntar la información más reciente del proyecto. Tal vez algunos no me crean, pero es verdad, el que haya trabajado ahí, sabrá que cada colaborador tiene un gafete y una franja de color diferente, depende de lo confiable que seas para la empresa y también depende de tu puesto que ejerzas. En fin, le pregunté a dos personas diferentes la misma pregunta, uno fue a recursos humanos y la otra persona fue a alguien de alto cargo, que por obvias razones no puedo decir. Aquí lo importante fueron las respuestas, lo cual lo resumiré en una. Ellos dijeron que el proyecto Mundo Vidanta ahora mismo, está trabajando muy pero muy duro para tener la primera fase lo antes posible, lo cual comentan que lo intentarán tener listos para a inicios o a mediados del 2023. Repito, las primeras fases, las dos respuestas recalcaron que están trabajando lo más duro posible, y que en la sección de ventas, ya están haciendo los preparativos para que cuando sea inaugurada la primera fase, muchos turistas vayan llegando allá. Ahí lo tienen, el proyecto es masivo y también tiene masivos avances, con retrasos. Pero lo importante aquí es que no está cancelado y no se cancelará. Y las imágenes que están viendo en pantalla son las más recientes hasta el momento. Por mi parte diré que le deseo todo el éxito a México, si bien es cierto el proyecto pasó por varias polémicas. Hay que decir las cosas como son, nada es color de rosa, pero se trata de que lo bueno sea más, y más turistas. Igual a más inversión, más inversión igual a más empleo, más empleo igual a más oportunidades. Trato de ser lo más imparcial posible con la información, en este caso de Vidanta, cuando trabajé con ellos siempre me trataron bien, con respeto y pagos puntuales, no tendría por qué hablar mal. Pero cada quien tiene su punto y eso es totalmente válido, estos fueron los avances. Por mi parte seguiré hablando de estos temas, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Esto fue Mexesca Scraper y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!